Buenos amigos fanáticos del fútbol, el Girona de España está en el radar, en el punto de radar con Yasser Asprilla Tienen las opciones ahí sobre la mesa, las situaciones que Yasser Asprilla tiene una comunidad verbal con el equipo El Girona de España y en la cabeza el señor Miguel Ángel Sánchez, conocido como Michael técnico del Girona Donde han venido teniendo una tratativa en la negociación pero que no se es finiquita Por temas económicos y financieros que se tienen que terminar para poderse concretar Y nosotros estarles informando, hay opciones aparte de que si con la situación con Yasser Asprilla no se concreta Girona de España y Yasser Asprilla no hay una comunión, no se concreta Está John Arias del Fluminense o el señor Gustavo Núñez brasileño para que esté dentro del equipo Lo más probable es que esta situación la vamos a dar a conocer esta semana Vamos a estar muy pendientes de esta tratativa de negociación Yasser Asprilla podría estar por el equipo el Girona de España Y le vamos a estar informando al término de la noticia con una próxima edición Y see you later Bye friends No No No